Hola hermosas, el día de hoy les traigo mi rutina de mañana, los fines de semana y bueno, como pueden ver, los fines de semana en las mañanas nunca me quiero levantar siempre batallo un poquito, pero al final siempre termino levantándome y lo primero que hago al levantarme es checar mi celular, checar la hora siempre me gusta saber la hora a la que me levanto y también me gusta mucho checar Instagram, checar sus notificaciones, checar las fotos que subieron, todo eso y también me gusta mucho seguir a la gente que me sigue, casi siempre es de que busco a ver quién me está siguiendo y definitivamente la sigo yo también y pues no sé, es algo que hago casi siempre la verdad y también me gusta mucho checar Snapchat, me gusta mucho lo que publican ustedes también me gusta mucho lo que publican mis amigos de la escuela bueno, en realidad todo, me gusta mucho, me gusta mucho Snapchat, soy fan y por último me gusta mucho checar mi WhatsApp, a ver si no tengo algún mensajito y pues ahora sí, con toda la flojera del mundo me levanto y la verdad es que me levanto bastante adolorida por dormir mucho porque sí me levanto un poquito tarde y pues me quedo un rarito pensando, ahí tratando de que no me gane la flojera y volverme a dormir y lo primero que me gusta hacer es desayunar, es lo primerito porque no se me da mucha hambre en las mañanas y pues me gusta mucho comer waffles los fines de semana con un cafecito me gusta hacer un cafecito instantáneo es lo que casi siempre como los fines de semana porque entre semana casi siempre como por los tacos de hecho amo los tacos, es lo que casi siempre como en la escuela entre semana es lo que más me gusta desayunar o almorzar pero los fines de semana me gusta consentirme un poquito preparándome algo rico como waffles o pancakes pero esta vez escogí waffles y me gusta ponerles mantequilla y miel simplemente así con mantequilla y miel a veces me gusta también ponerles un poquito de frutita pero yo creo que así están bien ahorita ya que he terminado de desayunar, lavo mis dientes después me tomo una ducha, lavo mi cara y mi cuerpo nada más no me gusta lavar mi pelo en las mañanas porque lo hago en las noches entonces si lo hago en las noches y en las mañanas luego se reseca después escojo la ropa que más me guste para ese día este día opté por usar una camisa con un short color cremita no sé, algo sencillito y así los fines de semana siempre salgo a comer con mi mamá me gusta mucho ir a comer con ella es un día muy especial para mí, más que nada los sábados esto es lo que voy a usar para ir a comer con ella soy bastante sencilla para vestirme me gusta utilizar tenis no me gusta usar zapatillas para ir a comer, la verdad y me gusta irme como más cómoda después que he terminado de cambiar metiendo mi cama y si no ando a las carreras me gusta checar YouTube me gusta ver los videos que subieron también checo muchas veces mis videos, sus comentarios y así me gusta responder sus comentarios si es que tengo tiempo y no ando a las carreras como les digo siempre, siempre trato de responder los comentarios que más pueda responder no siempre puedo responderlos todos porque muchas veces son demasiados pero siempre trato de responder los que más pueda ver y se los juro después comienzo a maquillarme para irme a comer con mi mami y antes de maquillarme uso siempre antibacterial para desinfectar las manos y recuerden que hidratar la piel siempre es muy importante también me gusta aplicar protector solar si voy a estar mucho tiempo debajo del sol y pues de esto pasamos a esto ya con mi maquillaje puesto ahora peino mi cabello este día no tengo muchas ganas de peinarme así que solo lo cepillo y aplico un poquito de spray solamente para darle un poco más de definición a mi cabello y por último me gusta aplicar tantito perfume y pues eso es todo lo que hago hermosas espero que les haya gustado mucho el video y pues eso es lo que normalmente hago los fines de semana en las mañanas y pues aquí me despido de ustedes nos vemos en el próximo video Bye Bye